Mi estrenada empedora en 1997, J de la Revolverera y Semblante Aragonés. ¡A la sacanés! ¡A ver cómo nos revolvemos! ¡A la sacanés! 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 Sabes, sabes que te quiero Sabes, sabes que lo espero Sabes, sabes que lo olvido Porque sabes que te quiero No te olvides, tú en la vida Porque sabes que te quiero Porque sabes tú, mi bien Mi amor es lo primero Mi amor es lo primero No te olvides, tú en la vida No te olvides, tú en la vida Cuando yo salgo a romper Al baile con la bailar Salen las puertas de la sal A oír la revolvería A oír la revolvería Cuando yo salgo a romper No te olvides, tú en la vida 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 ¡Gracias! Gracias.